Lobby para hacer negocios de moratinos, esto es en el tercer mundo y pasear a Zapatero, como comentábamos el otro día, Chencho, ¿qué te parece? Este es un paso más, los datos que da el Confidencial hoy. Yo no estoy informado del lobby de moratinos. Ahora, moratinos, tampoco parece que sea un genio de las finanzas, pero tiene derecho a tener un lobby. Él ya dejó de cubrir su pensión de ministro, y no está en el servicio diplomático, podría estarlo. Su futuro en el servicio diplomático es archincierto, tendría que ganar el PSOE en las elecciones y después que el que ganara le cayera bien moratinos, que no es seguro. ¿Por qué no va a tener derecho al montarse un lobby para dar los pelotazos legales que él pueda dar? Ahora, vuelvo al tema que le dijimos aquí el otro día. Zapatero no está en ese rollo por el dinero, está en ese rollo por su ego, lo digo y lo repito. Zapatero no está ahí por llevarse comisiones, no lo creo para nada. No, si no decimos Zapatero, decimos el lobby que acaba de descubrir, que ha montado moratinos. Pues sí, moratinos probablemente van a montar una empresa de influencia o de gestión, un pequeño lobby, efectivamente esa es la palabra, lobby, de conseguir contratos para empresas españolas o suecas o suizas o sudafricanas. Y Zapatero se presta. Esto es un poco como que te voy a enseñar al expresidente Zapatero de España. Porque si no, ¿para qué va? Vamos, pues vamos que tú vas a hablar con Raúl Castro y tú vas a ser el hombre que te va a dar cuenta de cómo está hacia Estados Unidos y hacia España porque tú eres un genio. Y Zapatero es tan chicarabiz que se lo cree. Y luego va a Bolivia. Sí, sí, para allá. De todas formas tú que has estado tanto en Estados Unidos profesionalmente, Chencho, es curioso, y yo no digo que sea bueno ni malo, pero lo estigmatizada que resulta en España la palabra lobby y en Estados Unidos daría risa. Daría muchísima risa. Porque juntarse un, digamos, un agente con influencia para hacer entre ellos negocios y beneficios... Cuando hace lobby, cuando hace lobby, cuando hace lobby, cuando hace lobby, alguien de la izquierda ya lo comparamos con Estados Unidos... Oye, déjame terminar que yo te he dejado. Que yo no estoy preguntando a Chencho. Yo te he dejado. Porque él es experto en eso. Porque lo conoce. Y yo, como a lo que has dicho, ¿te puedo contestar o solamente puedes hacer preguntas a Chencho? Solo a Chencho. A mí me quedo alucinada de que ahora resulta que, como es uno de la izquierda, el que hace lobby, ahora hay que compararlo con el lobby norteamericano, país que odiáis. No, no, no. Y ahora, ¿cómo es? Como sea uno del PP, ha dado alguien bueno... Mira, las puertas giratorias que son horrorosas... Tú dices que te interrumpen, pero tú no dejas hablar nunca. Pero venga. Nunca, nunca, jamás. Las puertas giratorias que me parecen espantosas, me parece que aquí afectan desgraciadamente a altísimos cargos, sobre todo de los dos grandes partidos. Sobre todo de la derecha. He dicho de los dos grandes partidos. Lo del sonotón y que a veces amicia Isabel Tecordién. Los que han gobernado España. Entonces, quiero decir, me ha parecido estos días, por ejemplo, desde luego tarde para mi juicio, pero bueno, milagroso que Felipe González abandone Gas Natural, porque los políticos de uno y otro partido, de los dos grandes, han estado absolutamente en todos los consejos de la administración, en todo lo no sé qué. O sea, quiero decir que esto tampoco es nuevo, que hagan volatíos con eso. Sí, pero es que me da igual, es lo mismo. Bueno, vamos a ver, sobre este asunto, a mí no me gusta. No me gusta porque, claro, ha sido el autorrepresentante de España que ande con estos juegos. Pero no le pongo pegas legales ni le digo que es un delincuente. Él tiene que ganarse la vida. A mí no me gusta. Tiene que ganarse la vida. Pero claro, el que... Vamos a ver, por encima de esto, la puerta giratoria. Como no debe haber puertas giratorias, como muchos tipos que no son funcionarios han perdido su trabajo, yo creo que lo mejor es a los políticos que salen, ponerles al paredón, fusilarles al amanecer y así, además, no les tenemos que pagar pensiones. Porque ya está bien, hombre. Es que yo estoy en un consejo cobrando un dinerito, que son 5.000 euros, 5.000 euros, dicen que ahorro mucho más, para no ir a la puerta giratoria. O es que alguien de los que me están viendo piensa que yo no podría haber ido a una buena puerta giratoria después de haber aprobado no sé cuántos planes urbanísticos y demás. Yo no he querido ir ahí porque me parece inmoral. Pero no me parece inmoral que me paguen por asesorar a la comunidad. No, no, pero ahí tenéis, oye, el testimonio de Joaquín me parece que es importantísimo y viene mucho al caso, porque yo he oído críticas hacia el consejito, los consejitos de Estado, los consejitos no sé qué, pero eso evita efectivamente las puertas giratorias y el tráfico de influencias y los tráficos de influencias. Tenemos que irnos, Chencho, última palabra. Bueno, yo considero muy normal que Moratinos, no Zapatero, esté tratando de hacer negocio. Ahora, lleva razón Carmen, que cuando Aznar se supo que estaba en el consejo de no sé qué, toda la izquierda dijo, pues claro, no sé qué, pues tenía que ser con su amiguete. Y luego, cuatro meses más tarde, salió lo de Felipe, que era exactamente igual, y toda la gente le cayó. Pero no, no, todos los que me han hablado, como Hernán nos callaron. No, 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 aquí decimos de todo y de todos, porque es nuestra misión y nuestra obligación. No, 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 no.